Bueno, ¿qué hay de cierto que va a haber temperaturas de hasta 4 grados centígrados en las próximas horas para la Ciudad de México? Pues vamos a ver la alerta que han publicado las autoridades en este momento y ahorita vamos a los detalles. Se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las horas cercanas al amanecer. Esto para el día de mañana, el día de 4 de noviembre del 2021. Las alertas son específicamente para Tlalpan, para Magdalena Contreras, para Milpa Alta, Coajimalpa. Y bueno, pues aquí están algunos de los detalles que están presentando las mismas autoridades donde se habla de que si presentas algún malestar, acude al centro de salud más cercano. Que ingieras abundante agua fría, frutas, verduras, vitamina A y C. Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío y evitar cambios bruscos de temperatura. Dice el comunicado de la misma autoridad. Ahora mismo, pues me pareció interesante que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Cultura de la Prevención haya publicado esto. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Realmente esto va a ser así? ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Pues fíjense que sí, que también ellos confirman esta información. Aseguran que el frente frío número 7 va a estar pues afectando entre lo que es el anterior, el 6 y el 7. Pues han estado enfriando bastante algunas zonas altas del país. La Ciudad de México pues tiene una cierta altura y eso también hace que se mantenga con una temperatura bastante fría. Ya pues cercana a los 0 grados, ¿no? 4 grados, digo, imagínense en zonas de sierra de montaña pues estará obviamente mucho más frío. El frente número 7 también estará generando temperaturas bajas. Bajas en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, donde por cierto en estas próximas horas esperan lluvias puntuales. Incluso el día de mañana posiblemente habrá lluvias en esta zona del norte-noreste del país. Las temperaturas en general van a estar frías para el centro del país, pero también vemos que el frío se extenderá sobre todas las madrugadas del norte-noreste. Hay heladas que vienen bastante fuertes desde Estados Unidos y aunque aquí no llegan a ese nivel, sí que al menos ayudan a disminuir las temperaturas. Así que estén atentos, ya tengan lista su chamarra, su suéter, igual salgan con ella. Más tarde, en la noche, en el directo, estaremos dando más detalles de a qué horas llegarán, de en qué estados va a haber más afectaciones y sobre todo dónde van a estar las lluvias. Obviamente entre todas las noticias del día de hoy. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos en un momento más. Hasta luego.